Buenas tardes, gracias por venir en una tarde calurosa, que no apetece demasiado acercarse o salir fuera de casa. Nosotros lo hemos planteado con el amigo Julián, que llevamos un cierto tiempo engañándole. Ah, no, quiero decir que somos colaboradores. Primero que engañan, luego yo os engaño a vosotros. Bueno, en realidad lo que sí que es cierto es que, tanto con Julián como con otros que tenemos una cierta colaboración, pues bueno, ellos lo que hacen es hacer unas pruebas con los estabilizadores y nosotros hoy queríamos, pues eso, que esas pruebas que habitualmente se hacen en los medios especializados o en YouTube o en los medios de Internet o en revistas y tal, pudierais vosotros tenerlos en la mano previamente si tenéis alguna intención de adquirir algún estabilizador. Hemos traído diferentes modelos, desde lo que sería el estabilizador para móviles, que en principio sería como una actualización de lo que sería el palo selfie, con unas ciertas prestaciones que no tienen nada que ver con el palo selfie realmente. Además es curioso porque, hablando con fotógrafos... Ah, ¿desde ahí no se me oye? Bien. Ah, lo más fuerte. Hablando con fotógrafos de reportaje social, yo me llevé una grata sorpresa, o una sorpresa quizá, porque estaban muy interesados en el estabilizador de este tipo. Lo veis en blanco, está en negro, ¿eh? Hay las dos versiones. Bueno, este es para la novia y luego está el del novio, blanco y negro. Tenemos las dos versiones. Fotógrafos de reportaje social, o sea, los de bodas, bautizos y comuniones, es un producto que lo utilizan como un extra que se da a los novios cuando se hace un pasamiento o cualquier evento de este tipo. Claro, cuando piensas, dice, hombre, pues lo grabo con una cámara que me permita trabajar en vídeo, que pueda luego editarlo de diferentes formas, pero la verdad es que, claro, cualquier móvil de los que tenemos en la actualidad, graba 4K, Full HD como mínimo, y es un detalle que ofrecen a los novios como aquello, un extra, que te lo regalo, pero simplemente para hacer los making of de lo que serían las bodas en este caso. ¿Lo regalan? Sí, sí. ¿Ah, sí? No, el Tiyun no. El vídeo que hacen directamente con él. Dice, bueno, me divorcio y me vuelvo a casar, ¿no? Bueno, va a ser un poco el tema. Vale, empezando pues desde este aparatito, que sería para móviles, uno que además creo que en Casanova lo tienen con una oferta especial, que es el Crane 2, que además acaba de salir una actualización que le han añadido funciones adicionales que tienen los modelos que os enseñaré posteriormente. Ahora nos permite hacer el modo POUF, que es Point of View, un punto de vista, que lo que hace es que te hace una inclinación a 45 grados de la cámara, muy útil sobre todo cuando estás haciendo fotografías de deporte para dar más sensación de salida y dinamismo a la grabación. Y además permite hacer el modo que os enseñará Julián, que es el modo vórtice, que lo que hace es que ponemos la cámara en posición completamente perpendicular al suelo y podemos hacerla girar continuamente para hacer otros efectos. Un ejemplo típico es, estoy subiendo una escalera y mientras subo voy girando la cámara, estabilizada evidentemente, para dar dinamismo a la escena. Este sería uno de ellos. Uno además, la videógrafa y fotógrafa oficial de Casanova, Irene, lo ha comprobado, aunque está escondida aquí detrás, lo ha comprobado y realmente os puede decir luego posteriormente en el tú a tú, pues las opiniones que tiene respecto. ¿Qué tienen de diferente estos respecto a lo que teníamos habitualmente? Es la forma de coger el aparato. Yo lo puedo coger de esta forma o sobre todo, ¿para qué me sirve? Para las tomas a nivel de suelo o desde arriba, para hacer, es tan sencillo como que solo tengo que hacer este movimiento. Lo veréis cuando tengamos una cámara montada encima, que es mucho más sencillo hacer este movimiento que cuando tengo que hacerlo con esto que es más complicado a la hora de trabajarlo. Aquí en estos que puedo ponerle, si en lugar de uno, le pongo dos, es mucho más estable el movimiento. Esto ya es para la mafia, ¿eh? Es para la mafia, es un kit completo. Vale, esa una. Dos. Uno de los temas que quizá más asusta a la hora de que nos enfrentemos a un estabilizador son los ajustes previos, la calibración previa para poder trabajar con los estabilizadores. Fijaros que ahora lo tengo completamente bloqueado, no se me mueve. Entonces tengo unos anclajes, de manera que para hacer las calibraciones previas lo único que tengo que hacer es soltar los anclajes y hago la primera, que es hacia adelante, que no se me vaya la cámara para adelante ni para atrás, hacia arriba, que no se me vaya hacia abajo ni hacia arriba. Luego cuando yo lo tengo estabilizado, giro simplemente este último y el último que es el horizontal. Una forma mucho más sencilla a la hora de hacer las calibraciones previas. Ten en cuenta que aunque sea pequeñito, aguanta tres kilos. Cualquier cámara sin espejo, de las que son habituales ahora, pues podéis utilizarla sin ningún tipo de problema. Sin espejo, las reflex de toda la vida, las podría aguantar, pero fijaros que el espacio que tenemos es menor y está pensado precisamente para las sin espejo porque la cámara, el cuerpo de cámara es mucho más estrecho. En una reflex ocupa demasiado y me tocaría en la parte de atrás. Una vez que yo lo tengo cerrado, esto me ocupa lo de una 4. Es exactamente una hoja 4. O sea, es muy fácil de transportar, muy fácil de llevar de un lado para otro. Importante, en la parte inferior de cada uno de ellos, tanto del Crane 3, esto le llaman la serie Lab, que son las novedades, tenemos un transmisor que inalámbricamente me transmite aquí la imagen en Full HD. Puedo controlarlo directamente desde el propio estabilizador o si tengo un operador, con un accesorio aquí en el lateral, lo que puedo hacer es estar controlando y no tener que mirar la cámara y además puedo trabajar con diferentes ajustes para poder hacer las grabaciones. Y nos vamos al pequeñín. Es la misma idea, que claro, lo único, esto parece que se va a mover, no se mueve, pero lo que hemos dicho, esto una vez que... ¿Lo tienes montado, verdad? Sí. Una pantalla. No se lo puede romper, que luego me lo hace apagar. ¿Vale? ¿Vale? Yo para hacer este movimiento, si lo enciendo, vamos a encenderlo. Me caso. ¿Vale? Este movimiento para mí es mucho más sencillo. Fijaros que es mucho más sencillo utilizarlo, aunque la cámara pese o deje de pesar. Si está bien equilibrado, yo lo puedo trabajar prácticamente con un dedo. ¿Qué tengo de interesante? Que tengo información aquí de lo que está trabajando en pantalla. Cuando la cámara es compatible en prestaciones con lo que el aparato le permite hacer, además puedo controlar los factores de exposición. Puedo trabajar con prioridad velocidad, con prioridad diafragma, puedo trabajar en manual. Puedo además, fijaros que tengo montado ahora un aparatito que hay aquí al lado, de manera que puedo utilizarlo para mover el zoom, que lo muevo directamente desde aquí. ¿No perjudica en la presión estalizada? No, para nada. ¿No? ¿No? No, no. ¿Esto aguanta 4 kilos y medio? Son 4. No, no, eso es. A la vida el zoom cambia el centro de la edad. Sí. Pero eso es bastante potente. Entonces lo que tienes que hacer, en el caso de este, el zoom es interno. Ah, vale. El caso de este objetivo. Si yo trabajo con un zoom tipo APOM, que son adelante y atrás, lo que se hace para las calibraciones, primero se calibra sobre la zona más extendida del zoom, para que cuando esté en la zona más extendida no me cabece directamente, sino que... ¿Y el caso de la cámara en la cámara? Sí. ¿Y el caso de la cámara en la cámara? ¿Y el caso de la cámara en la cámara? ¿Y el caso de la cámara en la cámara? Y luego los puedes cambiar tú directamente, correcto. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿aquí qué le puedo poner? Ahora tenemos una cámara que realmente pesa, pues no excesivamente. Nosotros lo hemos probado con las cámaras de cine, con las Arri Alexa Mini, con los objetivos nuestros, ahora me pongo en este lado, soy de Sigma, hola, también, con los objetivos de Sigma de cine y funciona perfectamente. ¿Cuántos kilos son? Cuatro kilos y medio. No, no, pero lo que le has montado es más. No, cuatro, no he llegado, cuatro, sobre unos cuatro aproximadamente, con los dos controles de zoom y foco y además con el control de cámara externo. Básicamente aquí, en este tipo de estabilizadores que luego podréis probar, lo que os queríamos comentar simplemente es este sistema. Este sistema es de sillón único y exclusivamente. Evidentemente, esto es como todo, al final, pues todo el mundo podrá tener, ¿no? Lo único que ha hecho es, es decir, si yo con uno me es difícil aguantar en esta forma y tengo que acabar con los cuernos aquellos para poderlo trabajar de esa forma externa, aquí es una forma más anatómica de poder trabajar directamente con el estabilizador. Sobre todo porque esta parte de aquí yo la puedo sacar, desmontar, y uno de los accesorios, porque además sillón sí que tiene muchos accesorios para poder luego trabajar con diferentes equipos, le pongo una pértiga y trabajo desde arriba. ¡Qué gracia! Como aquí tengo el controlador que me envía la señal aquí, el operador lo que hace desde el propio móvil es decir, muevo la cámara para hacer un picao o un contrapicao. ¿Se mantiene esa posición hasta que yo le digo? Hasta que yo le digo lo que tiene que hacer. Es realmente sencillo de... Bueno, esto porque pesa poco. Luego lloraré, luego me voy al lavabo y lloro un ratillo. Los que tienen el pal de tenista... Pues entonces cogerlo con la izquierda. ¿Se le puede poner un rojo de piel? Sí, 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 porque es rosca estándar. No hay ningún problema, esto es una rosca estándar. De hecho, además, hay un accesorio que está muy bien, lo que pasa que no lo tengo ahora aquí, que es, se pone aquí la rosca y una otra aquí. Y entonces simplemente es clac, clac, no tengo ni que enroscar ni desenroscar. Yo tengo un joystick desde aquí que controlo la posición del estabilizador. Aquí, en este caso, pues yo puedo decirle, cuando hago los desde arriba, lo tengo hacia abajo. Desde abajo ya lo tengo hacia arriba. En la posición que lo haya dejado es igual, porque con esta posición se me vuelve estándar. Antes de empezar, para saber cómo empezar, ¿alguien me conoce? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno, teníais vergüenza vosotros dos, ¿no? Vale. Me llamo Julián y no os voy a contar toda mi historia, pero el tema es que hace unos años me compré una cámara, me quedé sin trabajo, por casualidad coincidieron las dos cosas, y decidí dedicarme a la fotografía, al aprender cosas en inglés, porque en español no había nada para vagos como yo en YouTube, pues empecé a hacer vídeos, y desde entonces, pues tengo un canal sobre fotografía, y hago cosas de vídeo también. Pero al mismo tiempo, tengo mi empresa, y aunque no hablo públicamente mucho de eso, y tampoco muestro cosas, porque son cosas de clientes que no siempre se puede mostrar, lo que yo muestro son pruebas que voy haciendo, cositas guay y tal, pero en lo que estoy normalmente enfocado, y es la otra pregunta que tengo, es, ¿cuántos de vosotros, cuando, estando aquí, estáis pensando en cómo ganaros la vida? O sea, ¿cómo ganar dinero con esto? ¿Y cuántos de vosotros piensan en, ah, con esto podría ser un buen arte? ¿Cuántos trabajan con esto, quieren trabajar con esto? Igual, la mayoría. Vale, ¿y cuántos, para cuántos esto es un hobby, les molaría tenerlo, igual se lo compran si les deja la mujer? También. O sea, si sois los mismos. Bien, absolutamente. Vale, porque yo, a ver, todo lo que vos voy a contar también, sirve para la gente que se quiere divertir, pero es que yo siempre busco la forma de ganarme la vida divirtiéndome. Bueno, es lo que hago prácticamente. No siempre me divierto, por ejemplo, hace tres o cuatro días me estaba divirtiendo mucho, estaba en un barco, iba de una isla griega a otra isla, a tomar sol, y de repente me llama el señor este, el llama, y me dice, oye, ¿puedes venir a presentar el Zion Crane 3? y tal. Y yo, hombre, ¿dónde? Y dice, Barcelona, y Madrid, y Valencia, y yo, no sé, no sé, no sé, no sé. Y me dice, bueno, te he reservado un hotel, un pedazo de hotel. Luego voy al tema de los estabilizadores, pero esto es importante que lo sepáis, porque anoche, lo que he vivido yo anoche, os lo tengo que compartir, porque me pesa, ¿vale? Me pesa. Me dice, ¿te he reservado un super hotel al lado de la playa? Digo, mira, es cuando me puse a pensar, y cuando yo me pongo a pensar es cuando la lío. Digo, a ver, un buen hotel, si me ve mi mujer en un buen hotel, dirá, ¿por qué no estoy contigo? Si viene la mujer, viene el niño, si viene el niño, viene la suegra, si viene la suegra, pues viene el suegro y lógicamente su perro. Así que digo, mira, Jaume, que sea un hotel más normalito. Llego al aeropuerto anoche, llego a Plaza de España, digo, miro en Google Maps y está a 20 minutos andando hacia la playa, mira, la playa, lo que me ha prometido el tío, mira, hasta que llegué ahí. Llegué fumado, porque de todas las marihuanas que se fumaban alrededor, yo no sé dónde me ha metido este, uno que iba saltando y bailando por la calle, se bajó los pantalones y plantó un pino justo entre un contenedor y un árbol. Y en este momento escucho en el auricular, su destino está a 200 metros a la izquierda, digo, allá voy. Así que, tengo ahí unas ganas de devolverle el favor de alguna forma, pero bueno, él es el culpable, si mañana no subo vídeo en YouTube y desaparezco y todo esto. Los estabilizadores, a ver, yo me divierto mucho con todo esto, ah, he preparado cositas para mostraros también, pero lo importante es que incluso juguetes como este, hablo un poquito de este también, vale, este es para móvil, este lo tengo también, para la mayoría de la gente es un juguete, ok, para mí es una parte súper importante para la empresa, ¿por qué? y no os voy a hablar solo de backstage, de grabar cómo estamos trabajando y todo esto, ¿sabéis? O sea, casi todos nuestros clientes nos contratan para crear contenido para marketing, para sus redes sociales, cómo creas contenido para redes sociales, vale, eres fotógrafo o te gusta también el video, pero, y si tienes que crear 15 stories para este mes para una empresa, si lo haces con la cámara, a veces es contraproductivo, porque puede quedar demasiado bien, demasiado profesional y tienes que buscar la forma de que parezca muy casual, como que alguien ha sacado el móvil y lo ha hecho, pero al mismo tiempo que sea profesional, o sea, un equilibrio súper raro, pues es ahí donde usamos esto a veces, literalmente usamos esto con un teléfono móvil y creamos contenido que vendemos como contenido, igual que un contenido grabado con la cámara reflex, lo que grabamos con el móvil lo vendemos al mismo precio y os puede sonar raro porque, claro, ya me ha mencionado de grabar algo adicional en una boda, sí, pero no es solo esto, a mí lo que me hará es que a veces la gente se limita en su creatividad a la hora de ganar dinero, todos queremos ser creativos cuando se trata de hacer una foto creativa, pero a la hora de trabajar, esto es un juguete, esto no es profesional o otros temas parecidos, ¿no? O sea, esto tiene tantas funciones que ya Manu ha mencionado porque es imposible mencionarlo todo, pero una cosa muy chula para la gente que quiere documentar su trabajo incluso es que tú lo puedes poner, le pones el móvil y eso se conecta por Bluetooth con el móvil, entonces hay una comunicación constante y tú en el móvil puedes seleccionar por ejemplo tu propia cara y el gimbal se va moviendo para seguirte a ti siempre, todo el rato y tú lo puedes dejar en un trípode yo que sé, en mi caso como hago videos en YouTube lo puedo dejar en un trípode y hacer una sesión de fotos y puedo estar tranquilo de que mi móvil me está grabando y si yo me voy más adelante o más atrás me sigue, o sea, parece un juguete, ¿no? como ha dicho la evolución del palo selfie pero es que va mucho más allá y quería mencionar solo esto ya vamos a cositas más prácticas y concretas ¿alguien ha utilizado un instabilizador para teléfono móvil? ¿nadie? ¿tú? ¿lo has utilizado para divertirte o para trabajar? no, para complementar el trabajo profesional tal cual lo que te digo totalmente es que yo a veces soy un poco pesado con esto pero la gente se pone unos límites y dicen por ejemplo no hay trabajo o de esto no se puede vivir hay muchas opciones de hacer cosas chulas y creativas y divertirte para mí lo más importante es divertirme lógicamente comer pero no es tan difícil compaginarlo a ver os voy a poner una intro es un vídeo que he montado pero prácticamente es como un powerpoint porque yo soy muy vago y para hacer un powerpoint pues antes montó una película entonces este vídeo bueno después de la intro va a ser la base sobre lo que os voy a explicar qué es lo que he hecho cómo lo he hecho y qué es lo que he utilizado y después antes de que hagáis vosotros pruebas os quiero mostrar el más allá de algunas cosas que ya me ha mencionado como bueno y aquí una opción que no suena nada interesante pero os quiero mostrar algunas cosillas muy simples muy simples que cualquiera de vosotros lo puede hacer y es flipante el resultado que vais a ver bueno pongo una intro con una musiquita así para despertaros un poquito porque igual os aburro ¿hay sonido? sí esta es la primera prueba que hice por cierto lo que se ve borroso atrás luego lo vais a ver ese soy yo en casa cuando me llegó la caja tenía unas ganas de sacarlo de ahí ok aquí empiezan unas tomas estas son realmente las primeras pruebas que yo he hecho con este estabilizador antes de este momento lo había encendido varias veces en casa lo había calibrado y tal que de hecho hice un vídeo dos vídeos los que no me seguís en youtube pues recomiendo verlos para que podáis conocer más de cerca este equipo porque tiene sentido para que no os lo cuente yo todo ahora es imposible ¿no? pero estas son las primeras pruebas aquí hay simplemente ejemplos después vais a ver la pantalla dividida ok a la izquierda es una grabación con un teléfono móvil bueno grabar a mano no ha sido nada profesional pero a la izquierda veis lo que hago yo a la derecha veis el resultado ¿vale? esto creo que os va a molar es justo después de estas tomas pero prácticamente la chica va bailando hemos puesto la música en un altavoz bluetooth ahí atrás en el césped y yo la voy grabando mientras tanto esto es en cámara lenta después en la grabación real o sea en el reproducto real no hemos utilizado cámara lenta eso es lo que os está explicando Jaume la forma de llevar la cámara luego hablaremos de los modos y todo esto pero no hace falta cambiar modos o decirle a este besador ahora quiero hacer una toma desde abajo es suficiente con ponerlo así y con un botón incluso puedes controlar la cámara incluso más fácil que con este joystick que es una pasada pero aún más fácil y como estáis viendo pues prácticamente todo lo controlo desde aquí otra cosa muy guay es que este estabilizador en concreto prácticamente todas las funciones todos los modos excepto uno o dos tienen su botón propio o sea que a diferencia de los otros que existían hasta hace poco que eran los modernos que tenías que darle dos veces para tal luego mantienes tres segundos saltas a medias pero luego te inclinas no sé cómo para cambiar de modo bueno es una locura esto tiene un botón para cada modo es súper fácil luego lo vais a ver lo vais a probar es increíble y para que os hagáis una idea el dolor que vais a tener después no es tanto en el brazo como en la espalda pero bueno esto va a pasar incluso sin estabilizador teniendo la cámara así los que trabajáis en vídeo sabes que es así y tiene su peso es verdad este tiene su peso aguanta mucho más que los demás pero hay que pensar en qué casos lo vais a utilizar y decidir porque el este que nunca me quiero con su nombre el weevily weevily eso es muchísimo más compacto y no tiene por qué ser incapaz de gestionar de llevar una cámara mira la 80D con un objetivo gran angular estoy segurísimo que le va a aguantar aunque dice llama que es para cámaras sin espejo bueno pero con un objetivo así de corto va a funcionar bien vale estos son los el vídeo que hice en youtube en el que hago el unboxing de todo y después muestro cómo montarlo las baterías aguantan 7 horas 7 horas y media más o menos lo que es suficiente pero se pueden cambiar o sea que puedes comprarte más baterías si quieres cargarlas y llevarlas pero nunca necesitaron más o sea nunca lo he gastado en un día ahora lo que vais a ver es el backstage y el vídeo final para que podáis ver lo que hago yo y lo que es el resultado esto lo ha grabado el chico que ponía la música o sea que no tiene ni idea de cómo grabar pero bueno más o menos se puede notar para que os hagáis una idea aquí voy a parar para explicaros algo aquí estoy utilizando un modo del gimbal que es el menos utilizado tal vez que es el modo go porque es el menos utilizado porque hace hace lo más lejano posible de estabilizar o sea lo ves la cámara está estable ¿verdad? ok es un botón que para que esté la cámara en este o sea el gimbal en este modo lo tienes que tener presionado todo el tiempo porque es para casos muy concretos si lo presionas y no lo sueltas la cámara sigue todos sus movimientos pero no quedan bruscos o sea queda suave pero extremadamente dinámico y me sorprendí porque no sé cómo se me ha ocurrido probarlo pero al final lo grabé todo en este modo me ha parecido súper impresionante lo que es la dinámica que luego os voy a poner este vídeo en pantalla completa para que veáis vamos a hacer un experimento después a ver ves lo mucho que me muevo pero estoy bastante sincronizado con la chica tened en cuenta también que esto es solo una toma hemos hecho unas cuantas tomas para luego poder mezclarlas pero lo que yo quiero mostrar es una toma completa porque es muy fácil cortar 5 segundos de cada toma y decir mirad que bien lo he grabado yo prefiero mostraros eso es lo mismo prefiero mostraros una toma completa incluso con los fallos para que veáis como es ¿no? ¿tiene algún tratamiento en posto? si tiene un filtro de color un poquito no, no, no nada de esto nada de esto luego hablaremos también de de estabilizar adicionalmente y también de hacer lo contrario en ciertas ocasiones que lo vais a ver en otro ejemplo aquí me parece que lo he puesto esto dos veces así que lo voy a saltar y quiero que hagamos un experimento ¿vale? quiero que al ver la toma completa después os voy a hacer una pregunta a ver si es impresión mía o os pasa a vosotros también ¿vale? os lo pongo entero ¿vale? 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 la pregunta es la siguiente al ver este video ¿habéis movido la cabeza? ¿sí? ¿no? ¿quién sí? ¿quién? ¿muy pocos? vale parece que os da vergüenza porque cuando uno levanta la mano empiezan los demás bueno aquí lo que he utilizado es aparte de la estabilización y el modo go lo que he hecho es utilizar un objetivo gran angular concretamente este es un es uno de la de la gama más baja de canon por cierto que no soy nada fan de canon aunque mis cámaras son de canon pero es un 10-18 para APS-C porque es muy gran angular pero tiene también estabilizador y es súper ligero para usarlo con un gimbal como estos entonces la sensación que te da este movimiento lateral es rara y hasta un cierto punto lo ves como videojuego yo por lo menos al ver por primera vez esta grabación en la pantalla de la cámara antes de pasar los archivos al ordenador estaba haciendo como así digo ostia como mola esto no es como que entro en el baile yo también entonces el estabilizador lo mínimo que hace es estabilizar eso es lo más básico a partir de ahí depende de lo que vosotros queréis crear con todo esto y como un consejo no sé si tenéis estabilizadores y estáis aquí para ver qué es lo nuevo o qué de diferente tiene pero lo más importante es experimentar no tener miedo y no quedarte en tal persona ha dicho esto en youtube o en tal blog o sea que se hace así yo siempre soy de lo contrario yo seré no tengo ni idea pero lo voy a hacer no sé cómo pero lo voy a hacer y encuentro unas cosas súper curiosas este modo o sea no hubiera grabado el video de esta forma si me hubiera preparado bien para esta grabación es mi forma friki de hacer las cosas pero bien lo siguiente es un trucito ok es un trucito de video ¿alguien conoce Eduard de ProAndroid? no ok bueno no pasa nada es un trucito de video para youtube es una review del tesla model SP100D o sea el modelo más nuevo y más potente de tesla y lo que he puesto aquí realmente lo he editado esta mañana para poder mostraroslo o sea que no es igual es un 5% del video final pero simplemente os quería mostrar diferentes tomas algunas están hechas a mano otras con trípode y otras con el estabilizador de formas raras primero vamos a ver toda la secuencia que son como no sé si son 30 segundos o 40 después lo que vais a ver es backstage de como hago algo y después el resultado ¿vale? hasta aquí alguien tiene preguntas relacionadas con con lo anterior que he contado sobre el baile sobre algún ajuste no me no profundizo mucho en lo que son los ajustes los ajustes de las cámaras pero si alguien tiene alguna pregunta dime durante la grabación esto es porque yo no tengo no tenía ni idea de como va a ser este baile hasta que nos pusimos ahí igual es la quinta grabación es cuando ya más o menos pillaba el el movimiento o te refieres cuando me acerco tanto que corto las piernas por ejemplo es porque si hay algún modo de decir la silueta que sabes de no salirse de la silueta claro pero entonces va a quedar muy estático o sea si tú estás a una cierta distancia ella baila y tú te mueves bien pero yo quiero enfatizar también en la cara en muchos momentos entonces si lo ves si estás al lado y lo ves queda raro porque con el gran angular para que quede como un retrato realmente yo estoy a esta distancia de la chica igual estoy a dos metros y hago así en el video no se nota por eso os he puesto el backstage porque en el video final no se nota pero realmente hago unos movimientos súper raros entonces esos momentos en los que corto mucho es para enfatizar en algo o porque me pierdo también es verdad este tiene el mismo modo lo que pasa es que claro si lo puede hacer no lo he probado pero estoy segurísimo porque he visto la opción pero tiene que estar conectada la cámara por cable al controlador que es esta pieza de aquí que tiene wifi también y a través de la wifi conectarlo al móvil y desde el móvil marcar el sujeto que quieres que siga entonces tú puedes montar esto en un trípode también viene en el kit que tengo yo viene un monopié lo montas lo dejas y te puedes seguir tranquilamente y vamos tienes un plató de la tele en casa no lo he probado no lo he probado lo he probado con el del móvil pero funciona de la misma forma ahora si yo hago esto ¿dónde está la parte creativa? ¿o dónde está la parte de la dinámica? o sea es súper fácil claro o lo pongo en un trípode o yo me quiero a una distancia de 5 metros y que no se salga la chica del encuadre pero realmente el encuadre me da igual precisamente lo que te he dicho antes lo que os he dicho antes si el encuadre vale sí pero no voy a sacrificar la emoción que puede crear este vídeo para ser estricto y hacer las cosas como está escrito ¿no? ¿ponerle un tele y tal? mira en estas tomas en este día de grabación puse un 35 claro ten en cuenta que es una APCC puse un 35 y de cuerpo entero bien pero si quiero seguir la cara imposible o sea esta chica se movía bastante rápido no sé si lo notas pero claro esto sí que en realidad es lo que hemos hecho pero es lo que te digo yo pongo una toma para que veas todo y lo bueno y lo malo mis fallos también pero realmente hay unas cuantas tomas que luego se cortan y se ponen todas juntas y queda queda bien ok ¿te he podido contestar más o menos? o sea lo que tú dices se puede hacer lo que pasa es que yo personalmente no lo haría creo que perdería mi esencia no va a estar ahí ya no es mi trabajo es el trabajo de una máquina que vale la máquina lo puede hacer pero al final cobro yo por algo ok es una review del coche pero vais a ver solo las tomas de B-Row lo que se llama o sea va a parecer más un anuncio de coche luego aquí es donde vamos a hablar un poquito más sobre estabilización y lo contrario de estabilización en postproducción para tomas grabadas con estabilizador es raro pero lo vais a entender ahora solo deciros que este coche acelera de 0 a 100 en 2,4 segundos y si no sabéis lo que significa esto porque yo no lo sabía los que habéis volado con avión cuando despega no tienen nada que ver es 0,1 por 100 de lo que es esto cuando aceleró cuando yo estaba en el coche y aceleró de verdad la primera vez lo vais a ver al final lo que pasó que tenía esta parte hinchada durante una semana porque me di con el gimbal en la cabeza y la segunda vez cuando miraba hacia adelante mis ojos no eran capaces de enfocar lo que estaba pasando o sea la vista esta del túnel que llaman es increíble es peligroso no os lo compréis si tenéis la pasta me la dais a mí me lo compro yo y yo me arriesgo pero no lo compréis vosotros no lo compréis vosotros no prestes atención en los colores ok no prestes atención en los colores porque lo he montado esta mañana y le he puesto un filtro para que quede más o menos bonito pero en esta tele se ven todos esos fallos realmente lo puse para poder enseñaros todo esto os quiero poner una parte otra vez y después vamos a ver cómo se ha hecho todo una parte en la que quiero enfatizar ¿vale? es aquí ok este momento en el que el coche acelera son dos tomas esta es la primera que está grabada a 50 frames después está puesta a la mitad a 25 o sea está a cámara lenta a la mitad de velocidad y es como se ha grabado con el estabilizador y la segunda que es a lo que voy a veces que tienes que hacer lo contrario de lo que está establecido para conseguir algo más la segunda toma es otra grabación de la misma situación pero en postproducción le ha añadido le ha añadido vibración ¿vale? cuando veis una película y hay una carrera de coches la toma no es estable es estable pero a propósito también movida porque si no si la toma es totalmente estable como en los anuncios de coches en la tele representa comodidad ¿vale? el coche es cómodo guay para ir por la carretera con la familia y tal si queréis representar lo que es la velocidad la potencia la agresividad de este coche en la carretera no se puede hacer una toma como esta por muy guapa que quede la cámara lenta no expresa lo que queremos expresar con este video con este video queremos expresar esta agresividad esta potencia ¿lo habéis visto? ¿ok? entonces Julián ¿y para qué has utilizado un estabilizador para luego desestabilizar la toma? ok si yo hubiera grabado esto a mano primero que es imposible porque luego vais a ver cómo estar grabándolo ya me imagino que algunos están pensando ¿dónde se ha metido este para grabarlo? pero la otra cosa es que por el movimiento primero la cámara perdería el enfoque porque el enfoque lo estoy haciendo en automático también vais a entender por qué o sea tengo solo una mano con la otra me estaba agarrando y aparte de esto por el movimiento quedaría por ejemplo yo que sé todas estas líneas quedarían movidas demasiado movidas como para poder apreciar bien el coche ¿no? pero si lo estabilizas después la estabilización perdón si lo desestabilizas en el ordenador se mantiene la calidad del vídeo pero también expresas esta dinámica este dinamismo os lo pongo otra vez para que podáis hacer la comparación estas tomas en esta calle han sido grabadas de esta forma aunque la que aparece después realmente la he grabado desde aquí y el coche venía desde el otro lado pero es simplemente para que veáis así de simple ¿por qué? pues porque con el gran angular cuando lo pongo tan abajo la carretera ya crea un aspecto mucho más dinámico y lo veis bueno aquí estoy un poco más levantado pero tengo la cámara así sin estabilizador vale esta es la forma de grabar las otras tomas ahora entendéis por qué no puedo enfocar en manual o por qué no puedo hacer otras cosas que diríais Julián ¿y por qué no has hecho esto? ¿por qué no has compensado por el cambio de luz no sé qué? ¿cómo lo haces cuando vas a 60 en una moto y además estás intentando encuadrar? ¿ok? o cómo lo haces sin estabilizador no sé o cómo lo haces con un estabilizador mecánico que no estoy en contra que hay muchos casos en los que los gimbals estos que son 100% mecánicos te sirven pero lo que me ha sorprendido en este caso es que a esta velocidad el viento ya veis la chaqueta lo que hace el viento no ha sido capaz de estropearme las tomas yo no sé cómo el gimbal ha podido compensar por eso pero las tomas son estables porque lo son no ha habido ningún tipo de estabilización adicional eso es lo que hacía cuando el tío decidió acelerar y me... eso pesa lo suyo sí es el mismo objetivo en este caso hay otras tomas sí pero hay otras tomas del principio que han sido grabadas a 200 milímetros otras a 35 pero esta sí el objetivo sí interno pero bueno en estos casos no no está está activado pero no va a ser una gran diferencia ok aquí vais a ver cuando me diga un golpe es que no grabamos el golpe en sí y si llegamos al opuesto como puede suponer lo mejor de este coche no es sobre todo la tecnología y tal es conducirlo y es que sé que la gente que no ha producto eléctrico no se espera las sensaciones que transmite en el volante pero es que tanto la dirección como especialmente el pedal es en cualquier o sea aquí hay un balón en cualquier situación expulsa eso es lo que ha pasado así que tened cuidado si se os ocurre hacer algo parecido porque esto pesa y lo otro acelera muy rápido o sea luego me llevó al aeropuerto porque iba a perder el vuelo no lo perdí porque íbamos en este coche pero el tiempo que tarda en ponerse de 0 a 100 es mucho menos el tiempo que tarda en ponerse de 100 a 200 o sea lo miro una vez y pone 75 miro otra vez y pone 200 o sea 180 y digo tío cuidado con esto pero el coche es extremadamente bueno no os voy a hablar más del coche es que soy muy fan pero el tema es que en este tipo de ocasiones a ver tampoco podemos utilizar una grúa un no sé qué como en las películas porque hasta un cierto punto a ver es un trabajo porque se gana dinero de esto pero no es una producción que merece la pena lo que veis por la zona de diagonal mar no tiene nada que ver así que nos tenemos que apañar de alguna forma y una herramienta como esta pues te hace la vida súper fácil lo que estáis viendo aquí son es utilizar las cosas más básicas que te hará este estabilizador y todo el resto es una locura pero que cada uno de vosotros va a necesitar algo nadie va a necesitarlo todo pero cada uno va a tener unas ciertas necesidades un cierto estilo de hacer las cosas a uno le va a gustar el mío a otro no le va a gustar cada uno tiene su rollo pero el tema es que ni yo os puedo contar todo lo que hace sinceramente luego os mostraré algunas cosillas chulas pero lo más importante es tener creatividad en estas cosas y y pasároslo bien hay alguna toma que queréis volver a ver queréis preguntar algo concretamente sobre lo que os he mostrado aquí esto que significa que he sido súper aburrido o que lo he explicado súper bien ¿a probar el coche? pues habla con los de Tesla porque son los que nos lo dejaron vamos que no es nuestro esto vale que más que más que más aquí ah ok el tema de desestabilizar ah por si a alguien le parece curioso es utilizar un no es un plugin realmente ah pero es son unos movimientos ya guardados ah movimientos de la imagen en sí entonces cuando lo aplicas en una toma estática ah tienes diferentes grados de eh de movimiento puede parecer un movimiento suave por ejemplo imagínate que te grabas para yo que sé para YouTube ¿no? pones la cámara en un trípode pero queda demasiado aburrido pues le pones esto y parece que alguien con muy buenas habilidades te está grabando pero a mano ¿vale? un movimiento súper suave luego hay otro que es agresivo a ver a ver ahora os lo voy a mostrar para que veáis que es así y para que tengáis una idea de en qué casos podéis utilizarlo a ver llama ya estoy acabando prepara alguna broma porque a ver esto no ahí espera que tengo otro video encima ok es esta toma ¿vale? lo que tiene es esta cosita que prácticamente si pincho yo aquí aparecen estos puntos que son puntos de movimiento del encuadre y es básicamente esto lo que pasa es que queda bastante bastante real y puedes simular un un gran angular un estándar un teleobjetivo y un súper tele y luego tiene otros grados de bajo medio y ya llevarlo al extremo entonces en este caso es súper tele y llevarlo al extremo y es lo que queda pero en el momento en el que yo desactivo esto vais a ver que no tiene nada que ver la toma es perfectamente estable pero bueno era era simplemente un detalle que no tiene nada que ver con el estabilizador pero pero a veces las tomas pueden quedar demasiado bien desde mi perspectiva pero también también todo eso se puede ajustar en el sentido de que puedes ajustar la potencia con la que los motores funcionan para que sea más suave el movimiento un poquito más brusco que haga las correcciones de forma un poquito más agresiva o que lo haga con suavidad simplemente yo no me meto ahí ese es demasiado complicado para mí yo lo cojo y lo utilizo ya está ok preguntas por lo visto genial lo has podido comparar con un perdón oye pregúntate repita la pregunta vale vale lo has podido comparar con un Ronin S si lo he podido comparar con un Ronin S no 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 tengo ni idea puede que uno sea mejor puede que otro pregunta otra persona pero no tengo ni idea creo que creo que a ver en cuanto es un poco como los coches a ver si te vas a comprar un Opel o un Peugeot cada uno va a tener algo que te puede gustar más o menos al final son las funciones estas pequeñas que igual yo nunca la voy a utilizar pero igual para ti es lo más importante por lo que tú te vas a ir al Ronin o te vas a ir al Crane 3 ¿sabes? entonces hacer esta comparativa es muy complicado en internet seguramente puedes encontrar videos de eso ya con el wifi y el brazo para tomarlo es extraordinaria la diferencia en cuanto a la comodidad que puedas ver en el móvil incluso ya hay que también se hacen desde como el maletero de un coche y otro lo puede ir controlando si, si totalmente tú lo puedes controlar a distancia todo esto o sea que yo puedo estar en la moto montar esto igual en mi espalda simplemente ir en la moto y tú puedes estar controlándolo desde otro sitio como tú quieras a ver otra cosa que ya no ha mencionado y que tampoco se ve mucho es que aquí tienes una montura para pantalla externa ok que la puedes conectar a la cámara la puedes conectar aquí aquí tienes HDMI esto es para control de la cámara puedes poner la cámara o sea una pantalla externa o viene también con una una pinza para el móvil o sea que lo puedes conectar de forma inalámbrica y usar el móvil como una pantalla porque son pocos o sea no son muchas las cámaras que tienen este tipo de pantalla por eso uso estas cámaras para vídeo y me va genial porque en este caso en el caso de que quiera grabar así yo hago esto ya está pero con una cámara estándar si estoy así ya no tengo ni idea de cómo estoy encuadrando entonces aquí me puedo poner una pantalla ok aquí puedo poner otras cosas aquí también tengo otra rosca o sea hay muchas posibilidades y prácticamente lo puedes adaptar muchísimo a tu forma de trabajar hasta el punto de poder alimentar esto con un adaptador conectarlo al enchufe montar esto en un trípode y lo que estábamos hablando o sea ponerte en casa y que eso te siga y que vayas grabando vídeos en plan como si tuvieras dos personas ahí trabajando para ti que más bueno no hay ningún problema con poner cosas encima de la cámara siempre y cuando tengamos en cuenta esto vale o sea poner un micrófono ya es mucho micrófonos focos yo tengo un foco entonces tienes que tomar una decisión y con esto acabo ya me voy a echar el yauma a ver bueno no voy a buscar la montura este es un foco muy chulo y lo que tienes que decidir es si montarlo encima de la cámara teniendo en cuenta que no puedes ir más allá esto o lo puedes montar en cualquier otra montura de estas también lo puedes hacer lo malo es que así no se mueve con la cámara y puede quedar un poco raro según el trabajo que estás realizando otra opción es ponerlo aquí que ganas un poquito de espacio hasta ahora no he montado nada aquí pero claro pensad en micrófonos inalámbricos como los que estamos utilizando ahora micrófonos tipo rode direccionales ese tipo de cosas hay muchas posibilidades y lo más importante es que el gimbal realmente lo puede aguantar yo no tengo nada más que contaros a no ser que que me lo pidan el follow focus y el zoom es este aparatito que me dejé el cable en casa se conecta aquí y esto lo controlas desde el gimbal o sea que esto no no se conecta directamente a la cámara aunque creo que se podría en plan para el tema de enfoque a través del móvil controlarlo si hay dos hay dos opciones en función esto esto es como todo como no hay unos estándares perdón ahora no llevo micro igual los de ahí al fondo no me escucháis como no hay un estándar para todas las marcas suelten la misma información es el problema que luego se encuentran los fabricantes de terceras marcas por decir de alguna forma hay unas marcas que sueltan los archivos o los SDK que le llaman de una forma fácil veas Panasonic no tiene ningún problema en soltarlo Sony en principio se ha puesto las pilas excepto con los modelos que son los más antiguos que bueno en principio supongo que quieren que la gente se compre los modelos actuales o que el firmware también tienen que hacer una actualización Canon también es fácil Nikon es el rey de las incompatibilidades pero oh maravillas la 850 y las Z funcionan no se se ha iluminado algún astro y funcionan lo importante que es buscas automatización total hay opciones por eso los fabricantes sacan este tipo de opciones en el caso del Cren3 que tengo dos opciones vengo con dos motorcitos uno lo pongo en cada lado y uno me sirve para el enfoque y el otro me sirve para el zoom que gracia tiene esto pues que y lo que pasa que como lo conecto directamente al estabilizador el control no tengo que ir a buscarlo a otro sitio más que en el propio estabilizador le hace enfoque le hace zoom todo me ha de llegar directamente a la mano para que yo pueda trabajarlo y mucha gente bueno no sé a mi me sorprendió porque estaba blanco esto pues para que con un lápiz le marcas inicio y fin de foco y es tan fácil como ya ni miro simplemente hago esto y aparte de esto eso se ve de noche súper bien entonces que ocurre con esto que pasamos de foto o al menos en nuestro caso estamos acostumbrados más a foto que a vídeo y a los señores de vídeo todos estos automatismos y sobre todo si es de cine como como si no existieran lo de trabajar a foco si vale perfecto tengo para trabajar tengo para trabajar aquí inicio fin y es que el zoom no lo voy a utilizar porque planifico los planos y utilizo pues eso la planificación de planos para hacer luego montaje a corte ¿el follow focus usted está aquí esta rueda de la izquierda va conectada a la cámara o lo maneja directamente con el vídeo lo manejo aquí directamente yo no tengo que controlar nada simplemente lo que hago aquí es está en L por eso se vuelve loco vamos allá vale y yo aquí lo único que hago es desde la cámara conecto aquí al emisor por decir alguna forma de órdenes cuando yo tengo la cámara conectado aquí todas las órdenes me las pasa directamente al propio bimbal yo la cámara ya no la toco pero para lo que tú dices del enfoque y el zoom esto va conectado directamente al gimbal no necesitas ninguna conexión con la cámara pero si quieres puedes conectar el móvil a través de wifi y a través del móvil decirle por ejemplo una cámara que no tiene enfoque automático que el móvil analice lo que está viendo porque además lo emite en full HD vale la transmisión el móvil se convierte en sistema de enfoque y el móvil está controlando el gimbal que está controlando la maquinita del enfoque esto se puede hacer dentro de la pantalla de la pantalla del móvil me aparecen dos ruedecitas una sería el enfoque y la otra es el zoom con lo cual si alguien si estamos trabajando dos yo el operador de cámara simplemente se dedica a mantener la cámara como tiene que mantener y el operador de móvil está lo que es el móvil o tablet lo que estás haciendo es trabajarlo desde externamente es que por eso está hecho tú le puedes poner cualquier cámara y enfocarlo ejemplo si yo le pongo aquí una Nikon 850 me voy a olvidar de este trasto que tengo aquí le conecto los cables en este lado y ya como se entienden ya lo controlo directamente desde aquí le pongo una Sony de las A7S2 por ejemplo que tiene unas ciertas incompatibilidades y entonces me sirven estos aparatitos uno me sirve para el zoom otro para la F lo que hago es conectar este con el cable que tengo aquí lo conecto aquí delante aquí delante uno me pone zoom y otro enfoque ¿qué hago? al conectarlo aquí esto me está pasando información directamente al gimbal y lo que hago yo es volver a controlarlo directamente aquí es una solución mecánico electrónica con la Sony con las nuevas el foco si puedes controlarlo si la GH5 también y la GH5 si bueno ¿tienes los cables? el Crain 1 no sé si sirve no ese no es USB tipo C a tipo C pero igual podemos pedir no de todas maneras si quieres al finalizar o si quieres en el intermedio con los señores que tienes allí al fondo te hacen la conexión directa va sin ningún problema por eso decía que ahora yo lo que sí que os agradecería los que habéis traído cámaras que pienso que es más importante que lo que decimos nosotros que bueno lo que digo yo que lo que dice es muy importante podáis comprobar pues eso si os es cómodo o sea en estas cosas al final lo único que hacer es que el aparato en las manos dé una sensación de solidez de que el material no es plástico de que pueda resistir durante el tiempo y además que se adapte a mi forma de trabajar lo que decía antes Julián ¿para qué quiero el Crain 3 si yo tengo una GH5 por decir algo que no tiene nada que ver ni que sea un modelo u otro pues este me permite lo que me permite es hacer poner aquí mucho más peso hasta 4 kilos y medio pero igual oye ya tengo bastante con este porque las prestaciones son similares claro aquí evidentemente tengo más comodidad y más accesos directos que tengo en este de aquí una cosa importante en estos dos hay tres configuraciones del aparato uno el básico tal cual la siguiente con el follow focus y el follow zoom mecánico o electrónico por decirlo de alguna forma más además una ¿cómo se llama? monopode el monopié y además un acople rápido y luego además la última versión que además viene con una mochila para que lo puedas poner todo dentro y también hay un cinturón que no lo he traído y resulta ser bastante cómodo yo al principio pensaba que esto es chulo pero no sé si lo voy a utilizar bueno pues en un viaje que tuve la semana hace una semana y media a Taiwán pues tuve que estar todo el día grabando y no grabando y haciendo otras cosas ¿cómo lo hago esto? a ver es una cámara de hecho no estaba utilizando lo llevaba en la mochila pero no tenía la posibilidad de utilizar el gimbal porque era demasiado dinámico todo entonces llevaba la cámara pero se me ocurrió poner el cinturón este y la forma de engancharlo está muy bien pensada porque es simplemente lo apagamos un momento vale está equilibrado simplemente está la pantalla sí es sacar esto normalmente sin esta maquinita y ponerlo así y está bloqueado y no se te puede caer esto y el cinturón es súper cómodo porque es muy ancho no te aprieta no notas el peso lógicamente tienes que tener cuidado con con los golpes con los golpes pero tal cual está la sacas la pones aquí tienes los milímetros te lo apuntas vale pues con este objetivo esta configuración 3,4 3,4 está todo equilibrado ya está y esto bueno el bloqueo vale esto digamos que lo está utilizando luego lo quiero meter en la mochila pero para no tener que ponerlo todo en posición inicial simplemente tengo estos bloqueos es que no lo veo si no lo ves tú desde ahí tengo estos bloqueos y este desde aquí ahí mirad claro tienes guardado directamente en la mochila yo no tengo una mochila especial tengo pero llevo 10 años con esta porque no llamo la atención además mirad como está pegada en plan no lo ves esto que no vas a entrar nada más que calzoncillos socios así que lo meto tal cual en la mochila bueno le quito esto luego lo saco y está todo equilibrado el sistema el sistema este de bloqueo ahora lo veréis cuando cuando empecéis a probarlos facilita tanto el guardarlo directamente en la propia mochila como la primera el primer equilibrado cuando montáis la cámara ¿cuántas compatibilidades? una C100 es por peso y por software y tal ¿va o va? los automatismos para las de vídeo no ¿pero el peso lo aguanta? una una real examín y más un objetivo un 85 de cine de Sigma pesa muchísimo más que eso sin ningún problema mira os doy un ejemplo nosotros tenemos un embajador de Sigma es Horacio Cabilla que además coincide que hace carreras de bueno hace pues el Dakar y la Titan Desert y todo esto y también lleva uno de estos y él trabaja con la Sony y la FS7 con nuestros objetivos de Sigma eso es pesado ¿eh? FS7 en esto en esto ¿y la toma baja? ¿eh? ¿tene una toma baja? sí bueno lo podéis ver si en un caso ya os enseñaré por ejemplo tiene una hecha con él que está desesperado por ahí por el desierto en un 4x4 aquellos y lo lleva así directamente en la mano también es cierto que está cachas y puede hacerlo ¿vale? ¿se puede hacer con el agua? ¿la lluvia? yo aquí todo va en función la cámara ¿qué tal? la agua la lluvia bueno claro pero pero yo no me lo jugaría aquí hay mucha aquí hay electrónica aquí hay electrónica grabado bajo lluvia intensa con el weevil y aguanta muy bien toma nota por favor aquí hacia la no tiene garantía normalmente normalmente cuando si te empieza a llover no dejas de grabar buscas soluciones y si no hay soluciones tiras para adelante y yo no he tenido problema ni con esto ni con la Sony que yo creía que con la Sony tendría problemas pero no la 7-3 pero tanto el weevil como el crate 2 aguantan súper bien bajo lluvia yo no he tenido ningún problema yo era de cuidarlos mucho pero al final es lo que dice él hay que llevarlos y hay un momento en que eso pesa y lo llevas a saco como sea lo metes en la mochila como sea yo me he caído de boca con el patina grabando es que dices yo patinando con el crate de boca aún se me sorprende si ha funcionado pero no la garantía ya sé que no la voy a cobrar ya 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 ha quedado grabado algún día si lo ve la verdad es que está me gustaría que veieras por ejemplo el del crate 2 porque antes de tener el crate 3 Horacio estaba con el crate 2 que también lo utiliza cuando va a según que sitios y aquello es bueno le parece que le haya pasado una apisonadora por encima y sigue funcionando y claro y él mismo dice este de momento me da pena meterlo en según que sitios y meto el otro que ya lo tengo muy trillado por decir alguna forma pero bueno la verdad es que bueno ahora los podréis tener en la mano y comprobarlo y veréis que son lo suficientemente estables pensamos que además sillón en este caso ha dado un salto adelante un tema el de los accesorios hacia el fondo que es donde están los especialistas de sillón nos puede enseñar los accesorios que tenemos para cada uno de los modelos y son como unas 10 páginas de accesorios a pequeñito de todo lo que hay para poder conectar con ciertas pues cosas que hay en el mercado lo que es quizá una de las diferencias con nuestra competencia la gama tan extensa de accesorios que tenemos para intentar buscar la máxima solución posible para todas las grabaciones lo que tú has mencionado lo que ha mencionado del quick release que normalmente lo llaman esto o sea en plan para poder sacar y poner la cámara rápido lo que él ha mencionado y yo tampoco los he traído estar pensando lo llevo o no lo llevo son unos circulitos así que por debajo tiene un agujerito estándar de trípore por encima tiene la rosca de trípore lo pones donde quieres juntar las dos cosas y la forma de desconectarlo es subir un anillo y lo desconectas la forma de conectarlo es apretar hace clic y ya queda 100% estable no sé cómo lo han hecho pero eso es de hecho yo creo que es aplicable en todo tú puedes lo puedes utilizar en tantas ocasiones este tipo de montura porque es clic clic es que qué pena tío que no lo hemos traído este es tuyo que no mezclemos sí ah una pregunta más una cosa habéis hablado de la diferencia entre lados y la tenéis mucho del manejo ¿hay algún accesorio para la dos para que se mueve un poco mejore un poco el agarre o algo parecido a los mandos de la moto es una abrasadera que se pone y entonces no es suyo y no lo puedes ir porque lo estáis grabando corta esto no es solo la diferencia esta tener en cuenta que fijaros digo este y es un y es un estabilizador realmente potente que aguanta peso que tiene prestaciones que además tengo también el polo desde aquí lo que tú dices cuando yo le pongo aquí otro el problema que tienes es que no es tan anatómico es una un apaño para poder no utilizar los mandos externos cosa que aquí yo ya lo tengo fíjate fíjate como ha disminuido de tamaño ¿vale? y la posición y la posición y el ángulo que coge la cámara cuando la tengo colocada directamente aquí fíjate que la posición es completamente distinta esta posición de este brazo con este lo que hace que la cámara ahora los tengo bloqueados para que veas el efecto es completamente distinta a la posición que tengo completamente vertical de este es este ángulo correcto esto hace que cuando ahora lo hemos yo cogía con un dedo el de Julián y lo hago así te lo puedo hacer igual independientemente de la cámara que le ponga encima prácticamente el peso si está bien equilibrado desde inicio el peso prácticamente no lo notas está clavado de manera que cuando lo tengo abajo cuando está la cámara colocada esto se me queda en la posición siempre correcta o cuando estoy arriba y la cámara se me hace en esta posición oye que si no hay preguntas casi que prefiero que conectéis cámaras gracias gracias